¡Africa! El tema se llama, el tema se llama, más o menos así, para toda la gente bonita que hoy nos acompaña, bueno pues hoy se presenta mis amigos, vamos a ver el tema se llama Vamos a bailar mis amigos, el tema se llama, como te extraño, y para toda la dinastía de Hidalgo, para mi buen amigo Chava Pérez, Sonido Killer y toda la dinastía de Hidalgo, ¡bailamos! Vamos a bailar mis amigos, el tema se llama, el tema se llama, como, pero como te extraño, ay mija Como dice, échale el sabor, échale el sabor, venga dice ¡Abre su sabor! ¡Abre su sabor! Ahí está Barcelona, para la hermosísima Guadalupe Córdoba Hoy nos acompaña, besito, besito cachaguao, para el agua hermosísima Guadalupe Córdoba Hoy nos acompaña, ahí está, ahí está, el saludo Con mucho cariño, respeto para Iña, hoy nos acompaña, ¡vámonos! Échale el sabor Como se llama, como se llama, el tema se llama, como te extraño, y toda la dinastía de Hidalgo ¡Vámonos! Como dice Para la amiga Razzella Flores Hoy nos acompaña, gracias Para mi buena amiga Lann, mi buena amiga Sofi Toda la gente bonita de Los Ángeles Califas Y toda la gente bonita de Chihuahua Hoy nos acompaña, gracias Para mi buena amiga Rosa Toda la gente bonita de Guerrero Hoy nos acompaña mi buena amiga Rosa Guzmán Y toda la gente bonita de Guerrero Como te extraño, estoy tan solo, sin ti Ahí está para mi buena amiga Rosa Guzmán Y toda la gente bonita de Guerrero Hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí, nada más mis amigos Hasta ahí, hasta ahí, quedó el tema titulando Como, pero como te extraño Para la dinastía Hidalgo Para mi carrerito, sonido killer Para mi buen amigo Chava Pérez Y toda la gente bonita que nos acompaña Mis amigos ¡Votamos! 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 Gracias por ver el video.